En Tamaulipas se prevé fuertes vientos, ventarrones y lluvias aisladas. Aquí la temperatura máxima será de 43 y la mínima será de 20. Nos movemos hasta el norte de la República Mexicana y es que en Zacatecas también tendrán ventarrones y polvaredas como intervalos de chubascos. La temperatura máxima será de 35 y la más baja será de 14. Vamos ahora a movernos hasta el sur oeste del país, donde toda esta zona se prevén lluvias intensas, fuertes aguaceros. Es el caso de Chiapas, donde la temperatura máxima será de 35 y la más baja será de 13. Finalizamos con la Ciudad de México, donde ustedes podrán realizar sus actividades durante la mañana, porque por la tarde podría haber lluvias muy fuertes con posibilidad de relámpagos y hasta granizo. La temperatura máxima de 26 y la mínima de 8. Regreso con los Ruiz Lara de Estelar.